Se quiera la mamita, hay tres culas, se quiera mamita Se quiera la mamita, hay tres culas, se quiera la mamita La que tiene el concepto de roclarlo, ¿verdad? Con ustedes, el Grupo Penagonal, los Rebuscadores del Ritmo. El Grupo Penagonal, los Rebuscadores del Ritmo. El Grupo Penagonal, los Rebuscadores del Ritmo.